Queridas, Jaberot, querido Jaberín Se lee esta semana dos Parshat juntas, Matot Masé La razón que leemos dos es para poder, en la semana entrante, leer la Parshat Varim Que es la Parshat que siempre leemos antes de Pishabear Entonces tenemos que llegar a ese punto De la Parshat esta semana, es bastante larga Se nos cuenta de unas guerras que tuvieron que librar en Moshe, en su última etapa Estaban en la Transjordania Y las consecuencias y las exigencias que debían acabar con todo un cierto tipo de gente Las reglas con respecto a las mujeres Y dentro de la descripción de las batallas que van ganando La invasión de los hijos de Israel viene con toda la fuerza Nos viene y cuenta Bet-Bilam Ben-Beor Y a Bilam, el brujo que habíamos estudiado en la Parshat Balak El profeta brujo Él lo mataron Hargú Beharif Lo mataron con espada Y acá hay varias preguntas Primero, Bilam no era de allá Bilam había sido contratado desde lejos Lo habían traído emisarios para maldecir al pueblo Y después de que no le funcionó la bendición El señor se debe haber retornado Se estima que vivía por la zona de la Mesopotamia Asiática Y acá, ¿qué hace de vuelta a la guerra? Si, ya se había ido Entonces se interpreta Que Bilam con la frustración De no haber logrado la maldición Se devuelve Pero antes de devolverse Le da un consejo A los señores de Bilam y Moab Que una manera de poder Frenar la invasión Es tentar A los jóvenes De los hijos de Israel Hacia un proceso De prostitución Idolátrica Es decir, que las chicas Iban a salir a prostituirse De sus pueblos Para seducir A los jóvenes De los hijos de Israel Y que sirvieran Al va al peor A los ídolos Que estaban en ese momento Comúnmente aceptados Como consecuencia De ese consejo Hubo una plaga Y murieron 24.000 De los hijos de Israel Entonces se interpreta Que Bilam Dio el consejo Se fue Pero luego Cuando escuchó De que había funcionado Su consejo Que los hijos de Israel Se habían dejado Tentar Por las chicas Midianitas Y Moabitas Vuelve A ver Cómo funcionó Su consejo El éxito De su consejo Y en ese momento Hay batalla Y es ahí Donde muere Donde muere Y Bilam queda En nuestra Visión de la Torah Como una personalidad Nefasta Porque no logró La maldición Pero logró ese consejo Que fue Más dañino Que una maldición Misma Además Como personalidad De Fasta Nos preparó Para hacer futuro Que la Posibilidad De entrar En contacto Con los pueblos A nivel Matrimonial O constitución Era algo Que había que evitar Y eso Si Trascendió Porque Durante todos Los años De nuestra vida En Israel Con soberanía Teníamos Mucho Contagio Idolátrico Pero no había Matrimonio Interpueblos Eso se mantuvo Las tribus Se mantuvieron A nivel matrimonial Bastante separados Y no se dejaron Tentar Había excepciones Lógicamente Pero la tendencia General Era mantener Cada tribu Y cada El pueblo Nuestro No se No tuvo El problema De matrimonio Mixto Para nada Si tuvo Problemas De idolatría Mixta Pero no De matrimonio Mixto Y eso Lo curamos A través De esta Plaga En aquel Momento Shabbat Shalom Um Eborah